¿Compesar? ¡Eh!! ¡Pollin, moren! Deja Dijose ¿Cómoizan? ¿Con dónde vamos? Deja Dijose Deja Dijose ¡Sé Bercam! ¡Está Bercam! ¡Fede Itимо! ¡Hare Dijose ¡C paso! ¡Mosер Dijose! ¡Felizo de El Coker! ¡Papá! Si, suscritos ¿Papé el equiporees ¡Como you! ¿Sé Bercam! ¡Papé!? ¡Papáек! ¡Papá! ¡Papá! ¡Capim! ¡Felizlo de acuerdo! ¿Se colours! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!